Doc, ¿cuánto tardan los resultados de los test? Bien, si vos te haces la PCR, acordate que la PCR es el que busca el virus, es generalmente horas, 10 horas, si puede extenderse un poquitito más. Y después el otro es el que mide el anticuerpo, si vos estuviste en contacto o no con la enfermedad porque tenés defensas, ese es el famoso test rápido, que está en una hora. Y está el gobierno también, ¿no? Perdón, el gobierno, el que esperaba los científicos argentinos, el nuevo... Que todavía no lo conocemos en detalle, ellos dijeron que tardaban poquitas horas. Exactamente.